Mírela 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 Ella está tan sola Mírela En sus ojos hay placer Mírela Cuando te enamoras Ella viene desde lejos Vive de jugar con tu ilusión Buscabas la libertad Y ahora Cómo huir de esta prisión Mírela 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 Ella está tan sola Mírela Mírela En sus ojos hay placer Mírela Cuando te enamoras Ven un pasillo sin luz Me dice Que estaré en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser La reina De una noche Larga noche sin final Ella quiso ser Rebelde y bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado Un hombre ciego, nena Que en tu cielo creyó ver Y aún no sabe que ya no es más que un lugar recuerdo Que jamás puede volver Que jamás puede volver Mírela Mirenla Mirenla